La sobrecarga de población en los hospitales es un tema viejo en República Dominicana que nosotros también hemos denunciado reiteradamente en Adesa. Pasó con el COVID, está pasando con el dengue. Es que acaso, y nosotros esperamos que con este plan estratégico esas situaciones mejoren, de prevenir, no esperar que tengamos la situación encima para entonces el ministerio estar buscando esa alternativa. La coordinadora general de Adesa, Alba Reyes, habló en estos términos al participar en el taller de socialización sobre el plan estratégico de salud 2023 junto al Ministerio de Salud Pública.